Pues qué tal, Sabanuches Gamer, yo soy Draco y está conmigo mi queridísimo Poder Latino en este rincón del Gamer y vamos a hablar el día de hoy, mi querido Poder ¿Qué tal, bandita Gamer? Pues vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Pues tal, no hablemos ¿Aló? Ah, pinche viejo mamón Bienvenidos, sean todos ustedes, yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a hablar precisamente de unos juegos, de unos huevos, dice este güey, no, juegos Juegos Juegos, juegos Unos jueguitos por ahí que son sangrientos Fíjate que ni tan, bueno, algunos, algunos sí Definitivamente algunos sí llegaban al tema Gore ¿Cómo se dice Gore, Gore? Sangriento, déjate de Sí, déjate de mamar Sí, exactamente Ah, bueno, este, y algunos sí, algunos no, algunos más light pero la importancia es de que los momentos tan divertidos que puedes pasar probando estos juegos Así que pues, ¿qué tema le pusiste? Juego de peleas que nos gustaron en el rincón del Gamer Ah, con razón, por eso no le gustó el mío, le puse juego de vergasos Pero, por eso, por eso que mí no me alegro Pero bueno, esto es el rincón del Gamer y aquí, iniciamos Pues bueno chicos, chicas, esto es el rincón del Gamer y vamos a hablar de juegos de peleas que hemos probado a través de la historia bastantes años atrás Y, pues, ¿cuál les te gustaba en el micro de poder? Que la verdad es que hay bastante, hemos hablado de muchos juegos, este, categorías de juegos Pero nunca, muy poco le hemos dedicado el tiempo a hablar de juegos Eh, vaya que sí hemos hablado de juegos de pelea como Mortal Kombat 11 y así Pero, juegos clásicos, juegos que no fueron tan famosos como lo fueron los que vamos a mencionar en este rincón del Gamer Y que la verdad que se merece que se mencionen porque eran juegos, o fueron juegos, o son juegos bastante buenos Que no son tan famosos como un Mortal Kombat, como un Street Fighter 6, o como un, este, Kino Fighters Que también mucha gente no conoce Kino Fighters, eh, el Kino Así es Bueno, sí, 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 porque es de la vieja escuela, eso sí, tienes razón Pero tú no conoces los nuevos, no conoces el 14 o el 16 No Que son grandísimos Me gustaría que si lo tuvieras poder ahí adquirir, que lo tuvieras para darnos unos buenos reatazos Que están muy buenos, eh, muy, muy buenos Pero bueno, me quedo a poner, eh, ¿qué juegos jugaste tú, eh, o qué juegos te hiciste, eh, te hiciste fan en los juegos de peleas? ¿Cuáles fueron tus, tus inicios? Por un día, por un día, por un momento te iba a decir que muchos, pero pensándolo bien Bueno, ¿cómo quieres que los mencionemos? Los que probamos y nos gustaron, los que realmente nos gustaron, este, lo hacemos de manera cronológica Del que más te gusta, al menos me gusta, de manera libre Manera libre, manera libre Porque esto es toma, ah, no, verdad, no, no Salud, salud Salud, ah, huevo Este, hay que echar algo, ¿no? Este, fíjate que A mí me, vamos a empezar Bueno, yo de manera cronológica Yo recuerdo cuando empecé en este mundo Bueno, obviamente los típicos Esos de arcade, ¿no? Pero, pues bueno, ya no recuerdo ni los pinches Nombres por ahí Este Pero ya los de que sí, yo te puedo decir que ya me gustaron Vamos a empezar, por ejemplo, con Había un, un, una, un trío Un trío de tres Que era Este, Mortal Kombat Era, también a su vez salió este, ¿cómo se llama? Killeristic Que curiosamente los dos a mí me gustaba más Killeristic, ¿no? Hoy en día, pues creo que lo único que se volvió fue Mortal Kombat Porque ya no he escuchado nada de Killeristic No sé si haya sacado los lanzamientos La neta, no sé Para el Xbox, pero ya tienen, ya tienen rato Para el Xbox One Salió para el Xbox One Uy, sí, tiene sus añitos Este Pero, bueno, no hizo el, el, el ruido que tuvo Mortal Kombat Yo creo que lo hizo por el tema del go Por los fatalities y todo ese pedo O sea, es que sí fue En su época cuando salió, sí hizo mucho ruido Pero a mí me gustaba más el Killeristic, la neta A lo mejor vamos a lanzarnos un raúmico poder latino Porque Killeristic era un grandísimo juego Era muy bueno Al igual que, que Mortal Kombat Obviamente, dos caminos diferentes Mortal Kombat venía con el apartado del gore Como dices tú, de las, los sangrientos, los salvajes Este, las, los fatalities Que era como que su sello de la casa Era un juego oscuro Y por otro lado teníamos a Killeristic Que era un juego donde se hacían miles de combos Combos y combos y combos Con personajes muy atractivos Y otro, otro particular caso que tenía Killeristic Era ese juego como tipo En aquel entonces lo estrenó el Play, el, el Super Nintendo Que el juego viene el Hay que aclararlo Pero el, el Super Nintendo lo, lo agregaron con el En ese entonces famosísimo Silicon Graphics Que era, era como que darle la textura Y ya en 3D Eran los primeros inicios de los juegos en 3D Ya se veían con volumen los personajes Entonces, pues cada juego Mortal Kombat todavía era en 2D Bidimensional Pero Killeristic ya era en 3D Entonces ya los personajes se veían más atractivos Que ahí se lanzaron un montón de juegos En ese apartado Que tú ya los conoces y los jugaste, ¿no? Sí, sin duda Y bueno, pero fíjate que más allá del tema del De lo visual De los gráficos A mí me gustaba más el Mortal La jugabilidad Y yo creo que influye mucho eso que comentabas A lo mejor era por el tema de la habilidad ¿No? Que sí me llamaba más la atención Y el Mortal Kombat era como que te voy a romper tu madre Nada más por el Fatality y el Babality Y no sé qué tanta mamada sabía, ¿no? Ajá Que no la golfeo en Mortal Kombat Claro está, ¿no? También es un gran juego Es un pincho jugazo también Que no por nada Sigue vigente, ¿no? Hasta la fecha Y se reinició la franquicia Exactamente Y que si, bueno Ahorita a esta altura Si me vas a elegir Si me inclino sobre Killeristic, ¿no? Pero también sale otro Que también me encantó Que se llama Que se llama Tekken Este Ese Hizo mucho ruido porque era Dinámico ¿Cómo le llamaban? Eran 3D Que se giraba la cámara Y tanta mamada Me gustaba No tanto por los gráficos Ni por Que la cámara se girara Y que su puta mamada Si no sabes ¿Por qué me gustaba? Porque la jugabilidad También era buena Pero ese apartado De la cámara Y los minutos 3D Lo hacía muy torpe Muy lento Es algo que me cagaba Pero al final Ya de esos 3 juegos En esa época Para mí la corona Se la queda Killeristic Indiscutiblemente Por ahí comentaste Que había salido otro Que se llamaba ¿Qué? Virtual Fighters ¿Qué? Virtual Fighters Era muy similar a Tekken No lo recuerdo A lo mejor si lo vi Pero ¿Quién sabe? Sí, sí Ahí tendremos Algunos cortes del juego No recuerdo Pero pues hay que Bueno Virtual Fighters No sé si has He ido a hablar de él De hecho se acaba de lanzar Hace el año pasado Hace dos años Hace el último Tekken Y sigue hasta la fecha Y hablando de juegos De peleas En esa evolución Me quedó poder Habían en el Super Nintendo Yo jugué en un juego De peleas en Super Nintendo Que era el de las Tortugas Ninja Si te acuerdas Que peleaban entre ellos Tipo Tipo Fatal Fury Que ahí donde conocimos A los famosísimos Este Robert García A los hermanos Howard A Jesse Perdón A los Terry Bogart Perdón A los hermanos Bogart Terry Bogart Y Andy Bogart De Fatal Fury Y Robert García Salió de Este Art of Fighting A Río Y a la Kuma O Kuma Mejor dicho Que la Kuma Viene de Street Fighter Y de ahí se lanzó Esta gran franquicia Que pegó Muchos años Que era una Que fue de King of Fighters O el Kino Como dice el chenguito Si El King of Fighters También fue un gran juego A mi también me encantaba El King of Fighters De hecho Lo teníamos por ahí Creo que en el Dreamcast En la consola Este Llega a comprar ese Y había otros Similares Que también había Arrojado Capcom Con una manada De personajes Ah Marvel Capcom Marvel contra Capcom Exactamente O sea muchos juegos De ese tipo Capcom contra S.N.K. 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 Ah ese también me encantaba Que de todos Al final Lo que me gustaba Precisamente Era este Este que me Se me olvidó Pues S.N.K. Era este El El Dreamcast De King of Fighters Kino Fighters S.N.K. S.N.K. Es cierto De King of Fighters Este Y Pues sí También fue un gran juego Yo me quedé por ahí Puta No sé Me quedé como en el Ay no recuerdo Del 18 No sé Con pinche nombre Es que iban por años Y se quedó Trabalándose en cuál Y ya lo dejé de jugar En el 2002 2003 El King of Fighters Ah sí 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 Pero hubo uno Que me encantaba Creo que fue El 18 No recuerdo En fin No 98 98 perdón Si es cierto Este Es que ya me salté Los 2000 Así Este Porque ya no salió El 18 Pero dices Que últimamente Salió uno Que no lo he jugado No lo he probado Habrá que checarlo Salieron dos entregas Salieron dos entregas Que fue el King of Fighters 14 Muy bueno Lo tengo Lo malo de eso Es que no es multijugador Pero cuando se puede Lo Y el otro Que sí ya es multijugador Que es King of Fighters 15 Y es muy buen juego La verdad es que Ahí lo juego Con el Pokémon En las retas Es el que más jugamos Cuando hacemos retas Más que Mortal Kombat Los Kino Son los que más nos gustan Porque es más dinámico Más rápido Es mucho de habilidad Fíjate que también Es lo que en el logo No me gusta mucho Del Mortal Kombat Porque como que Se presta más Al trabar Solamente trabar Trabar Y ya En el tema de King of Fighters También Pero si eres habilidoso Un paréntesis Hablando de Trabar y Mortal Kombat Saludos Cholito Continuamos Ok Saludos a señor Don Cholo Y que hoy Precisamente brilló Por su ausencia Así es En fin Dice que se la está En el Guadalupe Candelaria todavía Ah ok Perfecto En fin Y pues bueno Este Se me olvidó Lo que te iba a decir Llegamos Ah bueno Pues los Kino Fighters Que eran los que me latían Más para acá Más actualizados Fíjate que de ahí Me gustaron Dos Pitch Holes Que los probé Precisamente Gracias a ti Que Pero nada más Te faltó mencionar Hay que mencionar La cualidad del juego Porque mucha gente Dice Kino Fighters ¿Cuál es la cualidad De Kino Fighters A diferencia de Mortal Kombat? Y de Ah que podías elegir Creo que eran Dos o tres personajes Tres Tres Un equipo de tres Conta tres Era un trío de tres Trío de tres Entonces Eso era lo fantástico De Kino Fighters Ahora sí Ya continuamos Continuamos Sí 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 Y Este Bueno Ya dos juegos Más actuales Que los probé Gracias a ti Que estamos hablando De Este Este El nombre te lo dejo A ti Hiku Dokai Ah Dragon Ball De Dragon Ball Hablando de que ya Dragon Ball Ya tenía de los 80 Ya conocemos todos a Goku Hasta las nuevas generaciones Conocen a Goku Nosotros nunca habíamos visto Ya existían desde el Nintendo Super Nintendo Me quedo poder Ya existían juegos de Dragon Ball De peleas Juegos hasta en arcade ¿Sabes? De las maquillitas De las tortillas había Pero no O sea Porque todavía no existía La globalización No estábamos empapados De Dragon Ball Dragon Ball Creo que se volvió famoso A partir de los 90 ¿No? Más o menos Más o menos Entonces Por ahí Por ahí estamos hablando De este juego Y la verdad es que Aunque ya existían Varios juegos de pelea Nosotros no No conocíamos Esta entrega De juegos La verdad es que Muy poco conocimos Esta historia de Goku Como bien lo mencioné En épocas más Más recientes De los 90 Fue cuando Goku Salió a auge En la televisión Pero el primer juego Que jugamos De peleas De Dragon Ball Fue sin lugar de dudas En la mítica consola De Sony En la PSP O en la Playstation Portable Que la verdad Fue una magnífica Consola Y teníamos por ahí También el grandísimo Juego de Dragon Ball Shin Budokai Que bien mencionaste tú En la cual Era fantástico Un juego de peleas Tenías un modo de historia Jugabas Y tenías la libertad De jugar con todos Los personajes Ya sea que jugaras Con Goku Con Picoro Con Trunks Con Gohan Estaban todos ahí Y eso se agradaba mucho Porque la verdad es que Era un juego fascinante Hasta con el Mr. Satan Hasta con el Mr. Satan Sí Había El este Digo Personajes Que no eran tan famosos El amigo de Nappa Creo que se llamaba Nappa El de Vegeta Estaban ese tipo de personajes Con los que podías pelear También Y la verdad es que me encantó Que también tenía la habilidad Si no mal recuerdo De escoger hasta dos personajes Para hacer intercambio de peleas Si no mal recuerdo O este ya fue otro No estoy seguro de ello Pero puede ser Porque si recuerdo Que como que alguien más Llegaba a tirarte de paro O un pedo así Algo así Ajá Nada más como ayuda ¿No? Como un Ajá No recuerdo bien Pero si algo de eso Si medio tengo Luego recuerdo Pero fíjate que Yo llegué a jugar No a jugar No A visualizar un arcade De esos Este Y no me llamaban la atención Se ven muy agusteros Ajá Yo los veía Y las maquinitas Como que pedo Como que X No sé No me llamaban la atención Y de hecho No sé si recuerdes Que tú me decías No mames Estoy jugando a Dragon Ball Que no sé qué Así como Ah pues chido Pues pruébalo Y hasta que en algún momento No sé por qué me animé Y lo empecé a probar Y puta No sé por qué lo hice Me enculé de ese juego Porque si la jugabilidad La historia Todo estaba muy chingón Hasta nuestro primo Irán Se hypeó con ese juego Sí No me acuerdo Si yo se lo recuerdo Comandó a mí Pero si es que Lo empezamos a jugar Y salió bastante Bueno Porque se armaban Las retadoras ahí De Que agradecemos también Esa consola Que se puede hacer retas Vía Sin cables ¿No? Vía este Wi-Fi O wireless Podíamos hacer Wireless Ajá Si se podía Tú tenías Tu speed Yo tenía el mío Y ya nos podíamos ahí Interconectar De manera inalámbrica Para poder jugar El mismo juego En la misma partida Y hacer un desmadre ¿No? Pero si era un gran juego Muchos van a decir Bueno ¿Qué tenía de especial? Bueno A mí me encantaba mucho Y eso es Ya lo mencionaba En varios rincones Del gamer Que una de las particulares Del juego Es que yo empezaba Con Goku O con el personaje Que tú quisieras Siempre y cuando Tuviera transformaciones Como Fraser Como Goku Como Vegeta Como Trunks Como Gohan Como todos los Saiyajins Este Ajá Los que tuvieran transformaciones Porque por ejemplo Si agarrabas a Yamcha O alguien así O Krillin Pues no tenía transformaciones Yo agarraba Mi favorito era Trunks En ese entonces No sé por qué era Trunks Todavía no conocía muy bien Después me volví fan de Gohan Pero escogía mucho a Trunks Me gustaba cuando estaba Con su pelo morado Y luego lo volvía Super Saiyajin Cosa que Ninguno de ellos Se descubrió la forma De cómo hacerlos Super Saiyajin A sus personajes Y yo empezaba Cuando ya se ponían bien rudos Agarraba a Goku Con su fase normal Goku normal Y luego Goku Super Saiyajin Fase 1 Fase 2 Fase 3 Y así Y la habilidad que tenía Goku A diferencia de los demás Que también tenía El Podía estar allí Explotar el ¿Cómo se llamaba? Ay El Cuando se vuelve rojo ¿Cómo se llama? El Cha 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 ¿Cómo se llama? Algo así El Cayo Kien No, no El Cayo Kien El Cayo Kien Era de Si es el Cayo Kien No es la gente Demasiado el Cayo Kien El Cayo Kien Si es el Cayo Kien Y entonces Se ponía más loco Ajá Entonces se ponía más loco Con el Cayo Kien Y nunca me pudieron ganar Eso es Un grandísimo juego La verdad Pero aquí hay que recalcar algo O sea Si nos hubiéramos puesto En la madre Sin transformaciones A la par más de un chingo de ver si te parto tu madre, pero cuando veías la de hacer chamacos, te ponías pendejo y ya te transformabas de un joto y ya, ahí sí, ya soy Super Saiyajin fase 20, y ahora sí, con un putazo ya me mandaba la verga, pues nada, nada, bitch tramposo pero bueno, pero bueno, así era el Dragon Ball, ya saldrá la nueva versión esperemos que sea multiprataforma para poderlo jugar, y ahí sí nos damos a un quien vive, pero bueno, de estos juegos de pelea me quedo poder, también habría que actualizarnos, porque después salieron este los que a mí me gustaban mucho los Dragon, por ejemplo Rocky, hablando de esta consola, antes de irnos más adelante, Rocky Balboa salió en esta consola que es un juego de box bastante bueno, que ya se estaban muriendo, fíjate, ya estaban muriendo todos los juegos de box ya no habían los Fight Night, que fueron también muy famosos ay, no me acuerdo que otro juego de pelea se había por ahí de box, que eran exclusivos de box, empezaron a desaparecer de las consolas, y el único juego que salió y que hypeó bastante, bueno a mí me hypeó bastante, era Rocky Balboa que igual, que era lo que tenía de especial Rocky, puedo poder ver si te acuerdas que había algo que se llamaba, que la furia o la que, pero así bueno, lo especial primero era la historia, que iba cronológicamente, empezabas a pelear con la araña rico, y no sé si era la araña rico, no sé qué pinche nombre, la araña rico, su puta madre bueno, este, apenas ahorita no mames, cuántos años ahorita me hizo ruido no mames, no mames, no mames tantos años hasta ahorita cierto, eh en fin déjalo en el Spider Rico eso Juay de Rito, bueno entonces, este, pues empiezas obviamente con la manera cronológica peleando con el Rocky Balboa de inicio, empezabas con tu historia hasta que llegabas a darte la madre con Apolo Krill también te dabas en la madre con el este Mr. T, ¿no? ¿Cómo se llamaba? este, Groverland Groverland hijo de su, ¿cómo se ponía pendejo? creo que se ponía más pendejo ese güey que todavía Iván Drago, eh, creo Iván Drago sí se ponía perro pero cuando se, ¿cómo se llamaba cuando entraba ese pedo? era la euforia euforia, euforia euforia, ¿verdad? era como que un momento en el que ya te daban un madrazo a ti te daban, te estabas perdiendo la pelea te daban un putazo que ya era como el y ya estabas en situación ajá, ya estabas en situación grave y era como en el Mortal Kombat el Fatal Flow el Fatal Blow que es como un ataque especial para sobresalir del momento en que estás para perder, ¿no? y era como güey, si te soltas en otros dos putazos ya valiste burro y te caes a la luna, ¿no? entonces, como que se prendía el pinche boxeador y tenías que darle pero les tenías que acertar los putazos porque también tenías esa contra, güey de que no, nada más por la euforia ya dabas putazos y ganabas no, tenías que acertar los putazos y si acertabas por lo menos uno ya lo pendejabas y ya le podías soltar más pero si no le soltabas ninguno te esquivaba el güey vaya verga la euforia o sea, tenías que tener también habilidad en saber usarla, ¿eh? entonces, el más perro sin lugar a dudas Iván Drago sin lugar a dudas, ¿eh? pero es que Iván Drago desde que te parabas en el ring él estaba súper pendejo o sea pum 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 ah, bueno, ¿no? ah, ya sé que te refieres de Gloverland con Gloverland era de que se ponía pendejo pum 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 bueno, pues ahí te ponías tú también pendejo y en un momento que dices ya le partí su madre ya le partí su madre este pendejo agarraba la euforia dos, tres putaz te mandaba la gana hijo de su puta y tú ya lo tenías, cabrón y tú también obviamente tenías esos momentos de euforia que no estaban sacadas de euforia pero bueno cualquiera hasta la araña de Rico también tenía euforia, ¿no? de hecho desde el inicio tenías ese apartado pero no sientes la diferencia bueno, yo la sentí a partir de cabrón cabrón de este güey de Glover porque no mames fue un dolor de huevos ¿no? porque sí ya cuando lo partí su madre y brincabas con con este güey de Iván Drago sí, sí, sí se ponía cabrón o sea, eso sí decías pum 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 ya me mató bueno, no me mató sino me mandó la lona pues sí, es cabrón pero Glover llegaba un momento en el que dice ya le partí su madre ya voy ya le esquivé ya hice puta mis mejores combos y sacaba el puta y fuera y me mandaba la verga por eso lo recuerdo mucho ese puto siempre fue mi talón de Aquiles pero bueno también alguien que pusieron pusieron muy cabrón y eso sí no me gustó del juego y sí lo tengo que mencionar porque sí sí me molestó era que ponían muy cabrón creo que el último personaje era Maison Dixon ¿a mí? Maison Dixon ¿qué era Maison? Maison Dixon de la Rocky Balboa por eso el juego se llamaba Rocky Balboa porque eran todas las entregas hasta Rocky Balboa no mames ese güey sí no me acuerdo creo que sí todavía te Tommy Gump Tommy Gump todavía lo madreabas Tommy Gump no se ponía tan pendejo ajá ya brincando a este Iván Drago llegamos con ese güey como que se pone pendejo pero ya ya se te hacía un poquito más fácil comparado con Iván Drago es que Maison Dixon también tenía la euforia y ese güey aguantaba mal los putazos llegaba un momento en que el güey ya le quedaba su sangre así bien poquita y como que ya te costaba un huevo bajarle esa sangre güey mucha sangre le bajabas una mierda se le tenías que dar buenos putazos para bajarle su sangre y llegaba un momento en que se le prendía la euforia y te daba la vuelta y decías no mames bueno para mí para mí para el particular Maison Dixon no es como que un boxeador que que fuera algo grande para Rocky no ajá bueno es que también recordemos exactamente recordemos que bajo la linealidad de la historia se decía que este cabrón no podía vencer a Rocky en sus épocas doradas que yo creo que definitivamente no pudiera no es como ahorita vamos a ejemplificarlo de manera pendeja pero yo creo que si va de la mano que ahorita está haciendo mucho ruido Lebron James que es mejor que Jordan yo creo que si los pones a la par los dos pues si Jordan no hace mierda en el mismo caso en la linealidad de la historia que si este cabrón era mejor que Balboa o que no y de hecho se lo dijeron en la historia ah no eso fue a Tommy a Tommy Tommy ese fue otro pedo pero si yo creo que era aplicado lo mismo o sea es que Rocky peleó batallas campales no también se lo dijeron a los dos a los dos a los dos este cabrón se aventó batallas campales pero a muerte cabrón en el ring ustedes no tú no tú no o sea tú vales madre ¿a quién te pone picho canelo ahí está ahí está ya para acabar pronto eres un picho canelo pero ponlo con los piso pones que tenía por ejemplo Rafael Márquez o el terrible Morales ahí si era otro pedo cabrón Julio César Chávez Julio César Chávez también pero bueno Maromero Páez ese era como que sí también pero sí de este güey de Dalai no recuerdo yo haber peleado con él sí recuerdo Tommy Gunn pero no a lo mejor no llegué a lo mejor no llegué pero sí no 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 lo recuerdo con ese cabrón no lo recuerdo no no sé la verdad no sé pero sí con ese güey no lo recuerdo sí recuerdo es que sí tengo vagos recuerdos de Tommy Gunn a lo mejor es que sí no no llegué con el último puto ¿no? pero este pero sí definitivamente no no era no era gran gran oponente ¿no? de hecho no lo recuerdo en el juego pero tomando el punto de referencia de la historia eso es lo que quiero aclarar nada más sí sí salía de hecho era el jefe final ¿no? y pues bueno era un gran juego de box que tenía sus combinaciones ¿no? y sus esquivar saber cómo sus combos y todo entonces fue un gran juego la verdad Rocky Balboa de la PSP y ya se me hypeaste volverlo a jugar por ahí es que era de mucha habilidad porque independientemente bueno aparte de los combos que tienes que generar la habilidad de soltar tus putazos creo que había un tema como de respiración o de cansancio que si tú soltabas tus combos nomás por soltar a lo pendejo llega un momento que te cansabas y ya ni defensa tenías entonces tenías que tú saber cómo respirar cómo manejar tus putazos era una conjugación de todo de todo así estaba el juego estaba muy muy bien hecho muy completo yo creo que si un boxeador se lo prueba yo creo que dice no si tiene quiero creer no sé a lo mejor está hablando pura mamada pero quiero creer que a lo mejor el boxeador se dice no mames como que sí tiene algo de sentido algo de razón pues sí wey 3 con Kluberlain cuando en la pelea final que ve a Rocky que Kluberlain empieza a soltar putaz a lo pendejo y no le da ninguno y ya lo ve en su esquina así el wey está bufando y le dice a Apollo si hace lo que hago porque ya lo vio cansado vio que Kluberlain se soltaba putazo se cansaba de volada no tenía condición y Rocky al entrenar con Apollo agarró mucha condición entonces eso fue lo que le hizo la victoria en esa pelea sí pasa en la vida real definitivamente pero bueno ya para despedirnos me quedo poder los últimos juegos de pelea que hayas disfrutado yo nada más quiero mencionar uno antes de que se me olvide Caballeros del Zodíaco Alma de Soldado un juego que salió en el 2018 si no mal recuerdo que todavía tiene las voces latinas y fue el último juego que dobló este ay se me fue el nombre se los mencionó el que hizo la voz de Pegaso porque ya falleció este personaje este actor de doblaje y fue un grandísimo juego vienen todas las batallas la de las doce casas la de Asgard la de este los pilares ay se me fue la otra la cuarta de de Tanatos y esos weyes en el Olimpo cuando están contra las luces la de Tanatos ándate cabrón eran Hypnos y Tanatos sí 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 eran dioses del infierno así se llamó ok muy bien y es un grandísimo ¿para qué plataforma este van? salió para salió inicialmente para Playstation y se salió después su port para la PC creo que en Xbox no salió ok con razón no me hizo ruido pero grandísimo bueno el último que probé fue precisamente contigo bueno sobre esa esa linealidad de videojuegos de putazos el Mortal Kombat creo que fue el 11 ¿no? que me parece o cuál fue el último que jugamos ese con el Pokémon tuvo el 9 el 10 y el 11 yo creo que fue el 10 wey ah pues lo que acabamos de jugar hace un año año y medio el 11 sí fue el 11 de hecho no fue de hecho no fue no fue un año wey porque estábamos haciendo las retas con el Cholo y también fíjate tú que te que dijiste que te te pusiste medio con ah no jugaste con el Pokémon con el Pokémon no recuerdo con quién jugué wey si fue con el Pokémon o con el Chono no me acuerdo pero si tiene como un año más menos 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 de un año sí que le dije le dije no mames el poder se pone más loco que tú cabrón sí pero si fue el 11 sí fue el 11 eso que creo sí sí recuerdo porque lo descargué pensé que había sido allá este face to face pero no 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 ya recordé si ya fue fue a distancia ajá online y line me acuerdo que ahora no saludos no es onlie onlie en fin pero sí ese juego fíjate que este lo comenté al inicio no era como que de mis preferidos sin embargo pues es lo que hay y si la neta estaba chido me remontó mis viejos recuerdos de la época de adolescente de pubertito este jugar ese y pues ahí tratando de aventar combos y todo que luego hasta creo que tú al principio me estabas cagando de que no güey los pinches combos y luego te parabas de no güey ya vamos a dos en la madre vamos a matarnos a la verga y ahí sobre la marcha y empecé es que así me gustaba siempre me ha gustado así como que sobre la marcha vamos a probar pero eso también es el otro lado que no me gusta de que hay muchos juegos que sí son muy limitados o sea que a huevo tienes que aplicar los pinches combos que están ahí marcados a huevo a huevo Mortal Kombat exactamente es la parte como que en fin yo soy más de habilidad me gusta más los juegos de habilidad pero bueno a diferencia de King of Fighters que también es un grandísimo juego que puedes crear tus combos dependiendo de cómo se ponga de complicado tu rival Mortal Kombat si tiene muy marcado los combos de hecho ahí tiene su listado de combos pero bueno yo creo que aquí le paramos mi querido poder latino de los juegos de pelea ya si quieren ustedes que hablemos uno en particular pues nos dicen nos lo hacen saber pero bueno esos son los que recordamos nosotros y que llevamos en nuestro corazón y que nos gusta que los hayan compilado nos gustó haberlos compartido con ustedes vamos a despedirnos mi querido poder vámonos pues bien chicos esto fue el rincón del gamer hablamos de juegos de peleas que a nosotros nos gustan sabemos que hay muchos más Soul Calibur que hay de peleas pero esos son los que nosotros recordamos y que jugamos me despido mi querido poder latino gracias por acompañarnos pues gracias a toda la banda que estuvo viéndonos hasta este momento y si llegaste a este momento es que te gustó y de ser así pues obviamente es todo lo que nos va a decir el hombre de acá arriba y si no la neta no sé qué estás haciendo aquí pues ya sabes no mándanos tus comentarios en tu general correo cállaselos y con sus cremitas arroba tus cremitas punto com yo soy poder latino y nos vemos en la siguiente emisión de iba a ser la taberna pendejo del rincón del gamer ya hace falta una taberna bueno pues recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para que podamos hacer más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar yo me despido sin antes decirte felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos